El turismo es libertad, aventura, alegría y seguridad. Hagámoslo fácil. Estamos contigo para reactivar tu negocio y llegar a nuevos mercados. Accede a tecnología de punta para permitir pagos con tarjeta de crédito y débito. Obtén el sello Safe Travels, el reconocimiento más importante de bioseguridad turística. Recibe capacitación y promoción gratuita. Conoce más en servicios.turismo.gov.es El Ministerio de Turismo, Banco del Pacífico y Mastercard. Estamos contigo. Hagámoslo fácil.